de estos sistemas. Me acompañan Diego Mosquera, de Bluenow, y Francisco Carrero, de Brainsins, y falta una tercera persona, que es Jesús Pindado, de la empresa Strans, que está, como os decía, viajando a China. Las tres son empresas españolas. En el caso de Strans, es una empresa con capital americano, de un emprendedor español que hace tiempo que está por allí. Y no sé ellos, pero bueno, ya que no está Jesús, pues os comentaré que Strans ha llegado a hablar con compañías tan relevantes como Amazon, o incluso como Zappos, en Estados Unidos, para instalar este sistema de recomendación, que nosotros consideramos vital desde la asociación, y bueno, una herramienta que ayuda muchísimo, como veremos ahora, a la conversión final, y como nos ha demostrado Amazon. Yo, a modo de anécdotas, contaré que a mí me gusta mucho la fotografía, y hace unos años hubo una exposición en Madrid de un fotógrafo checo, que se llama Josef Sudec, yo, bueno, estaba en el Ciclo de las Artes, que es donde estaba la exposición, y fui a comprarme un libro. En aquel momento lo vi muy caro, el libro. A los pocos días entré en Amazon. No buscaba el libro. No buscaba nada. Yo soy habitual comprador en Amazon, soy habitual comprador de fotografía, pero el primer libro que me apareció fue el de Josef Sudec. No me preguntéis cómo. No tengo ni idea. Yo supongo que ahora me lo contaré a estos señores, pero conozco relativamente bien cómo funcionan los temas de recomendación, pero aquello me sorprendió, porque no había ningún vínculo, al menos que yo recordara, o alguna relación mía con Sudec online. No podía entender cómo podía darme esta recomendación. A lo mejor es chiripa. No sé. Pero es lo que queremos descubrir ahora. Sin más, ya os dejo con Francisco y con Diego para comentar esos temas, el tema de los motores de recomendación. Nos vais a disculpar. Como inicialmente iba a ser una mesa, no habíamos preparado presentación, pero lo que vamos a hacer al final es, Diego y yo, turnarnos, intentar dar respuesta a alguna de las preguntas, a las más importantes que pensamos que os pueden surgir. Y, bueno, intentaremos también ilustrarlo un poco con navegación a través de algunas de las webs más importantes, o en algún caso webs que nosotros conocemos bastante bien. No me he presentado, aunque me he presentado antes José Luis, yo soy Francisco Carrero, soy CEO de BrainSense, y voy a empezar intentando aclarar que es un sistema de recomendación. Seguramente muchos lo sabréis, lo tendréis claro, pero nosotros mismos a veces tenemos también el problema de que cuando intentamos transmitir que es un sistema de recomendación, nos ponemos demasiado técnicos. Entonces, me gustaría empezar preguntando, de todos los que habéis dicho antes que tenéis una web, ¿cuántos tenéis un sistema de recomendación integrado con vuestra web? Uno, dos, tres. ¿Cuántos hacéis venta cruzada, cross-selling? ¿Alguno más? Bueno, esto ya empieza a ser algo relacionado con los sistemas de recomendación, pero veo que poco. A lo mejor hay gente que no ha levantado la mano simplemente porque piensa que estoy hablando de algo distinto de lo que ellos tienen o hacen en su web. Entonces, por ponerme técnico al principio y luego intentaré que no sea así, si tuviera que definir de alguna manera qué es un sistema de recomendación, podría decir que es un servicio que determina en cada momento cuáles son los productos más adecuados para un usuario para que intentar de alguna manera que la probabilidad de compra sea la mayor posible. ¿Vale? Una mezcla entre ponerme técnico o no y seguramente con esto no haya aclarado muchas dudas. Pero la idea es el objetivo de un sistema de recomendación intentar determinar qué es lo que más le puede interesar a un usuario de una web en cada momento y ofrecerse. Esto no viene porque sí, esto viene de hecho del comercio tradicional y todos estamos acostumbrados a entrar en una tienda y cuando entramos en la tienda viene un vendedor. Un vendedor, quizá ahora cada vez menos, sobre todo en las tiendas grandes, que intenta ver qué es lo que nos vamos a llevar, qué es lo que nos gusta, qué es lo que no. Nos hizo un vistazo para ver qué ropa llevamos, es una tienda de ropa o cuando estamos buscando algún tipo de aparato electrónico ve la cara que ponemos con los precios y la idea es que él nos intenta guiar en el proceso de compra para que terminemos comprando y lo que ocurre muchas veces es que íbamos a comprar una cosa, nos hemos gastado tres veces más de lo que esperábamos y nos vamos súper contentos a casa. Bueno, pues esto en internet no es fácil y básicamente es lo que busca hacer un sistema de recomendación. Guiar al cliente durante todo el proceso de compra o consumo de contenidos si lo que tenemos es una web de contenidos para que al final encuentre rápidamente lo que estaba buscando termine más satisfecho y además de hacer la compra ese día termine volviendo. También es una herramienta de fidelización. Esto en internet quizás el ejemplo más claro o los pioneros los tenemos en Amazon. No sé si... Tenemos un ejemplo donde asociado a Oblibro nos ofrecen, por ejemplo, libros que han comprado otros clientes que han comprado este producto. Aquí lo que se está buscando es la venta cruzada que comentábamos antes. O si... Bajamos un poco más suelen tener siempre alguna recomendación. En este caso, mientras sale, otra de las cosas que hace Amazon es ver cuál es tu historial de navegación, por qué elementos, por qué productos has ido pasando durante la navegación de la sesión actual o incluso pasadas y ofrecerte elementos que tienen algo que ver. Así que el objetivo, como decía, y espero más o menos haberlo dejado un poquito claro, es analizar, ver cuál es el comportamiento del usuario, ver cuál es la tendencia, qué es lo que puede ver e intentar ofrecerle los productos más adecuados. Después de esta explicación, ¿hay alguien que quiera levantar la mano y que no la haya levantado antes? ¿Alguien que lo tuviera y no supiera bien? Bueno, eso quiere decir que, como veremos y además comentaremos después, por desgracia, todavía está poco extendido. Es un elemento de conversión que ayuda mucho y que todavía no somos conscientes de la buena utilización. Yo te tengo aquí, gracias, Francisco. Bueno, también puede ser que no hayan entendido, así que vamos a tratar de poner uno... No, no, por culpa de Francisco, porque realmente es un problema que encontramos cada vez que tratamos de explicar qué hacemos, es que la gente entienda qué es. Obviamente Amazon es el caso más claro, pero bueno, también para que vean, la idea es mostrarles otros ejemplos. Otro caso muy, muy conocido es el caso de Netflix, sin duda, todos han oído hablar de Netflix. En el caso Amazon, por ejemplo, Amazon dice que un 30% de sus ventas vienen de recomendaciones y en el caso de Netflix, que es otro tipo totalmente distinto, ¿no? Es streaming, es videos, etcétera, Netflix declara que un 70% de los alquileres que recibe, recibe a través de su sistema de recomendaciones. Es un sistema que funciona muy bien y para ir a unos ejemplos locales y voy a aprovechar que creo que fue Juan Luis que habló sobre Benka, pues Benka, que sí, es una empresa que realmente innova mucho en España, tiene un sistema de recomendaciones. Voy a elegir cualquiera, no hay ninguna preferencia. Como verán, es un diseño muy limpio, utiliza mucho también los datos de usuario y realiza recomendaciones. Esto funciona básicamente analizando, como dijo Francisco, se analiza el comportamiento de los usuarios, qué se sabe y en base a eso se presentan los productos que son más probables de cliquear. Con el objetivo, pues de lo que estamos, de lo que se dedica hoy el día, de lo que se trata hoy el día, mejorar la conversión. Y el objetivo último, mejorar las ventas, sin ninguna duda. Otro ejemplo, porque estamos hablando de productos, Amazon Libros, Netflix, videos, venca, bueno, ropa, sirve para muchas otras cosas. Y por ejemplo, el caso de Réstalo, imagino que lo conocerán y si no, se trata de un site de reservas de mesa de restaurantes. Bueno, Réstalo también utiliza recomendaciones. Esto ya más orienta a un servicio, no es un producto en sí. Por ejemplo, aquí abajo. Y el funcionamiento es el mismo. Se interpreta como van a navegando el usuario dentro de la página y se dan recomendaciones o sugerencias de productos que son relevantes y que por consecuencia mejoran la conversión y mejoran las ventas. Igual vamos a hablar de resultados concretos un poco más adelante. Podemos mostrar posiblemente cientos de resultados. También se utiliza en contenido, también se utiliza en varios otros tipos de site también. Pero aquí es donde, cuando hablamos de producto y cuando hablamos de una transacción económica, es donde se percibe mayor valor en realidad. Bueno, pues ahora voy a intentar comentar yo cuáles son las ventajas de utilizar un servicio SaaS para integrar un sistema de recomendación dentro de nuestra web. Uno de los miedos muchas veces a la hora de meter venta cruzada o meter recomendaciones dentro de una web es que la primera opción es hacerlo uno mismo de forma manual. Porque yo conozco el negocio, yo sé qué productos son los que mejor se venden y además sé qué productos se venden mejor con este que estoy viendo ahora mismo. O sea, que podría tener la tentación de hacer la mano con 20, 40, 50, si me apunan hasta 100 productos, pues podría ser una opción hacerlo manual. Pero cuando ya estamos empezando a manejar un volumen de productos suficientemente altos, esto no puede ser así. Tiene que ser automático. Entonces, si nos planteamos en meter algún sistema automático, pues la primera opción podría ser buscar una aplicación externa que se integre con nuestro sitio. Cuando he dicho externa, ahora me he explicado mal, una aplicación que instale dentro de mi sitio o puedo hacerme yo el desarrollo, contrato gente o tengo ya técnicos y me hacen el desarrollo o puedo también contratar un servicio SaaS, un servicio que se ofrece como software service, un servicio que es externo, que calcula las recomendaciones fuera de mi website y me las devuelve, me las envía cuando las tengo que mostrar en cada una de las páginas. Y este tipo de servicios tienen ventajas bastante importantes. La primera es más barata. Es más barato, lo primero, porque la inversión inicial es más baja en cuanto al software. Normalmente, se trabaja de manera que se paga una cuota mensual, puede ser fija, puede ser por volumen, en función del tráfico de mi web, pero además del software, también hay que tener en cuenta el hardware. si me tengo que instalar una aplicación dentro de mi sitio, para el cálculo de recomendaciones necesitamos una serie de máquinas potentes y que no son tampoco baratas. Es una inversión importante que podemos ir alargando en el tiempo con un sistema externo. Por otro lado, es muy fácil de integrar. No tenemos que pensar que porque sea un servicio externo vamos a tener dificultades a la hora de integrar. Realmente, con prácticamente todos los que están operando ahora mismo es bastante sencillo. Y además, externalizamos también los problemas. Si surge un problema con el sistema de recomendación no tengo más que llamar al proveedor o mandarle un correo y decirle mira, está pasando esto. Tienen gente especializada que se ocupa de solucionar el problema y nosotros seguimos a lo nuestro. Si no, tengo que tener a alguien que conozca la aplicación que yo he instalado dentro o la aplicación que yo he desarrollado. Y además, bueno, si ocurre esto, por ejemplo, en una hora un poco intempestuosa pues es más difícil. Pero también, en términos de escalabilidad, hay un montón de variables, de factores que hacen que sea más cómodo, sobre todo, bastante más cómodo y más barato. Voy a pasar a Diego. Bueno, la mayoría, realmente, la mayoría de las empresas que prestamos este servicio están en modelos ASS. Eso no significa que sea bueno, pero sin duda que es una tendencia que indica la bondad de este modelo, por lo menos en esta solución. Bueno, hablamos de que es una recomendación, mostramos unos ejemplos para que se den una idea y a lo mejor espero que se haya entendido un poco más. No creo que nadie levante la mano ahora. pero bueno, ahora también es importante saber qué consigo con esto. Aparte de con el modelo SAS que nos ahorramos problemas, nos resulta más económico, el retorno a inversión es muy bueno. ¿Qué se consigue? Como yo les decía, uno de los, el principal objetivo de todo esto es mejorar mis ventas. O sea, quien está aquí no quiere mejorar la conversión por decir, mejoré la conversión y ya está. El objetivo es mejorar las ventas. Pues con estos sistemas nuestros clientes han llegado a conseguir incrementos de hasta un 30% de sus ventas. Con un esfuerzo muy pequeño la integración es muy sencilla. Pero no es lo único que se consigue. Con esto, recordemos que las recomendaciones, aunque ahora Francisco no va a contar dónde se pueden utilizar, se pueden usar casi en cualquier punto de iteración con el cliente. Entonces, hay muchos parámetros más que se pueden mejorar y hay parámetros que están demostrados en nuestros clientes que aparte de las ventas son incremento en páginas vistas. Seguro que cualquiera le interesaría también mejorar la cantidad de páginas vistas por usuario. ¿Por qué? Porque le estamos mostrando más información al usuario que es relevante y el usuario ve más páginas que antes. Como también está más tiempo en el site. Estas son consecuencias secundarias que ayudan a esto. Otro tema, otro resultado muy, muy interesante que yo en particular puedo hablar ahora de un cliente que nos lo contó es que este cliente del rubro de juguetería, de juguetes, tenía, tiene un catálogo muy grande y tenía un montón de catálogos de productos abandonados en una esquina de su depósito. No sabía cómo venderlos porque el escaparate que tenía es finito. No pude poner mil productos en el homepage y no sabía cómo mostrarlos. Desde el momento que integró la tecnología de recomendaciones multiplicó por cuatro la diversidad de productos que vendía. ¿Por qué? Porque este sistema lo que hizo fue encontrar un par de usuarios que encontraban este producto porque antes habían visto un Lego y después terminaron viendo, no sé, un Lego discontinuado o lo que sea y ese se lo empezó a mostrar a los siguientes que venían y con eso este site consiguió multiplicar por cuatro las ventas. Se incrementa también el valor medio de carrito que es lo que ayuda también a incrementar las ventas. Entonces, se puede ver y bueno, seguro que Francisco también lo comenta en, se puede ver que hay varios puntos en los cuales las recomendaciones mejoran y el último que quería dejar también para comentar es, ayuda tanto en las campañas de email marketing como en las campañas de abandono de carrito. En las campañas de abandono de carrito hemos identificado mejoras de multiplicadores de por dos, o sea, casi un 100% de incremento de la conversión de los mails de abandono de carrito gracias a que los mails de abandono de carrito incluyen recomendaciones. Y solo para cerrar, seguro están dando vuelta por la cabeza, vale, pero me incremento un 30%, pero seguro que me sale muy caro, no sé cómo es la ecuación, pues para que se den una idea, nosotros hacemos cálculo de cuánto dinero se invierte a cuánto dinero generan las recomendaciones y los multiplicadores son de varios X, empezando de 8 llegando a más de 50, o sea que por cada euro que una empresa paga por este servicio se le genera entre 8 y 70 y pico euros extras de venta. Bueno, pues me voy a ocupar entonces yo ahora de intentar mostrar y ahora lo voy a hacer a la pantalla. ¿Qué pasa arriba? Ahí, para arriba todo. Pero luego no veis la URL. se va al SIDAR que está ahí. No, vale. No, no, no. Estaba comentando antes, Diego, que las recomendaciones pueden formar parte de todo el proceso de compra o todo el proceso de venta depende del punto del que lo veamos. Voy a hacer una pequeña navegación por una web, en este caso la web de Home House aquí en España, para ver en qué puntos tienen puestas recomendaciones y ver cuál es un poco la estrategia en cada una de ellas. Lo primero, nada más llegar, que es una de las cosas que también hemos visto antes en Amazon, se nos puede mostrar una serie de recomendaciones que si somos clientes recurrentes pueden estar basadas en nuestra historia al anterior y si no somos recurrentes y es la primera vez que llegamos pues pueden ser unas recomendaciones un poco más generales como qué es lo que compra más la gente o qué es lo que visita más o se pueden combinar con los clientes. En la Home, por ejemplo, se puede empezar ya mostrando unas recomendaciones que nos lleven a encontrar algo que nos resulte interesante. Podemos también, en este caso, clicamos en una categoría y la categoría de imágenes y sonidos la he cogido pues además de mostrar un par de productos que ellos tienen como importantes los ponen a mano hay otros dos bloques de cuatro productos. En un caso son productos que se nos van a mostrar en función del interés de nuestra navegación dentro de esta sesión y en otro caso son cuatro productos los más vendidos dentro de la categoría. Nos empezamos a mover por categorías y vemos que empieza a tener ya algún tipo de personalización. Si nos metemos dentro de los móviles en la subcategoría del iPhone estamos viendo una serie de recomendaciones una serie de productos en la parte derecha que nos están indicando nos están queriendo llevar a los móviles que pueden ser más interesantes para nosotros o si no tienen información sobre nosotros a los móviles que quizá pueden ser los más vendidos. O si me vengo si me perdonáis me he metido en accesorios me meto en un smartphone cualquiera podemos mostrar también alternativas alternativas en la parte derecha a ese móvil que estamos viendo porque quizá no es el que me gusta el que tiene todas las características que estoy buscando o si es el que me gusta y es el que tengo pensado comprar podemos ver también una serie de accesorios que están recomendados específicamente para ese móvil en virtud de lo que he dicho antes Diego que es la acción de los usuarios dentro de la web y mi acción concreta en este caso. Además se pueden meter recomendaciones y por no seguir aquí media hora navegando en el carrito de compra de manera que se muestren accesorios a los productos que están en el carrito de compra aquí es importante no mostrar a veces alternativas no saquen no saquen que nos quiten una venta que ya teníamos escogida también se pueden meter las newsletters que se envían en la finalización de la compra al final la idea es intentar combinar intentar ver en cada página cuál es el tipo de recomendación que más nos interesa intentar aplicar o bien una estrategia específica para páginas como hemos visto en el caso antes de la página de productos una estrategia combinada bueno y yo creo que esto es un poco el abanico que nuestros sistemas ofrecen somos competencia pero nos llamamos bien no tanto con Jesús por eso lo hicimos viajar a China pero esto es un poco lo que ofrecen no, Strans también tiene un producto muy similar al fin y al cabo ofrecemos en base lo mismo cada uno tiene un buen portfolio de clientes bueno ya algunos ha mencionado José Luis y a mí me toca contarles quiénes somos básicamente voy a primero o sea quiénes son los players en España de este servicio por un lado está la gente Brainsins aquí representada por Francisco que es su CEO aparte fundador que bueno que tiene clientes importantes como The Phone House no sé si quieres mencionar algún otro más así para destacar está la gente de Strans también es una empresa española está la gente de Strans que es una empresa de capital mixto aunque la mayoría es español también tiene una parte americana y aquí tiene clientes como Carrefour posiblemente creo que es la más antigua de los tres fue de los primeros que salió aquí en España estamos nosotros Blue Note también una empresa de origen español y no sé yo por destacar destaco Benka que ya lo hemos visto como cliente nuestro y también hay se está viendo ahora algunas empresas extranjeras que están empezando a entrar aquí en España como el caso de Barillians que hay gente que está aquí que lo usa como el caso de Snack es una empresa de origen israelí que está empezando a vender aquí a algunos clientes en España y después si no que estos son todos modelos SaaS como hablábamos al principio y después si no hay grandes jugadores grandes players como Oracle por ejemplo que tiene algo parecido dentro de sus suites grandes pero claro es una partecita dentro de una super suite que vale ahí sí vale millones no sé cuál es el cálculo de retorno de inversión pero bueno hay gente que lo está utilizando esto es en España en Estados Unidos hay fácil 20 empresas que ofrecen este servicio con volúmenes muy muy grandes por si quieren tener algunos nombres les puedo nombrar a Certona a Rich Relevance a Beynote pero puede ser una lista que puede estar aquí 20 minutos hablando y bueno esa era un poco la idea de hoy le volvemos a pedir disculpas por el lío de la organización pero bueno creo que se ha llevado una idea buena y supongo que vendrán las preguntas no vale que me pregunten por Repsol por favor les pido no te iba a preguntar por eso no antes no sé ¿tenéis alguna pregunta? a Francisco o a Diego sobre temas de recomendación alguna cuestión que tengáis creo que ya hemos agotado todos los todos los tiempos o hay mucha hambre mucha hambre yo bueno antes de acabar felicitarles porque bueno como veis son dos son dos competidores que yo creo que han hecho una una exposición clara es curioso que Diego haya comentado a los clientes que tiene Francisco y esto no es no es habitual era lo que les habíamos pedido oye sois tres tres empresas sois tres proveedores españoles contar un poco cómo funciona esto de una manera amena de rápida sin que haya una presentación de producto que hacemos etc yo creo que ha sido que ha sido que es bastante loable ¿no? como lo han hecho muchísimas gracias simplemente como reflexión para terminar bueno muchísimas gracias por venir espero que os haya gustado hace hace unas semanas estuvimos con la asociación en un viaje a un evento muy relevante que es el Salve de Salve no sé si lo conocéis en Austin allí bueno trajimos una serie de conclusiones pero una de las que yo me quedé que se dijo en una pequeñísima ponencia que hubo allí es que realmente sí que está habiendo un cambio el cambio más significativo en todo lo que tiene el comercio electrónico con todo lo que tiene que ver con negocios digital se está produciendo ahora y no sabemos muy bien hacia dónde va a ir ¿no? pero tiene que ver con una cosa que me hizo o nos hizo montar esta reunión ¿no? este evento y es la imposibilidad de como consumidores alcanzar la oferta que tenemos ahí fuera es decir la tienda no es ven que la tienda no es el corte sino la tienda es toda la web como es como es de perogurullo ¿no? y no somos capaces de como consumidores acceder a toda esta oferta ¿cómo se están desarrollando? ¿cómo estamos accediendo a esto? una cosa pueden ser las recomendaciones otra cosa pueden ser las recomendaciones sociales estamos viendo un montón de proyectos que tienen que ver con algo que curiosamente viene del mundo del arte es el comisariado es cómo cómo nos trae el arte cómo nos viene el arte a nosotros es decir cómo por qué como consumidores o como ciudadanos vamos a una exposición ¿qué tipo de arte se pone allí? ¿quién nos está poniendo ese arte? ¿qué nos está poniendo esas piezas? realmente muy pocos de nosotros tenemos el conocimiento suficiente para saber si eso es bueno o malo esto siempre ha sido una gran discusión fijaos ahora en internet la oferta de proyectos y servicios la información etcétera ¿cómo acceder a esto? ¿quién nos lo filtra? pues existen bueno existen está empezando a aparecer este concepto de curating este concepto de 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 filtración de estos productos y servicios ¿no? y hay una serie de proyectos muy vinculados al comercio electrónico que vienen por aquí y vimos cosas sorprendentes no sé si conocéis había una que me llamaba mucha atención ahora está muy de moda en Estados Unidos el tema de las de las flash sales y de los negocios donde una celebrity recomienda un producto o bien este producto lo has elegido tú porque has porque has reñado un quiz antes de empezar y esta celebrity en función de este test te va a ofrecer un producto un producto que pones unos zapatos por ejemplo como Sudassel no sé si conocéis esta compañía que te envía unos zapatos a casa al mes pero yo pago de 40 euros al mes como suscripción o sea tú pagas 40 euros y te recibes unos zapatos al mes fijaos ¿cómo funciona esto? o sea ¿cómo somos de vagos como consumidores? realmente ¿cómo aquí puede estar el reto? un paso incluso más allá de esto es una empresa que se llama anotherbill.com ella es un tío del que directamente no sabes nada y que te envía al mes un regalo por 25 euros un regalo que es él el que te lo manda y la gente se apunta a esto Waterly CEO Waterly.com en este caso el influencer o el curator es una persona de relevancia cultural reconocida en el mundo de Estados Unidos y también igual funciona igual tú pagas al mes y recibes perdón pagas al trimestre y recibes al trimestre un regalo que te hace esta persona que tú consideras un influencer alguien que como sucede en la vida a mí me gusta el mueble que se ha comprado mi amigo porque sé que tiene buen gusto voy a comprarme lo mismo que se ha comprado algo parecido la ropa que lleva ese tipo que es un poco de mi estilo funciona así entonces estamos viendo como este está siendo el reto porque cada vez hay más oferta y cada vez es más complicado acceder a ello no como tiendas sino como jugadores de un entorno global simplemente era esta reflexión para acabar muchísimas gracias a todos aplausos 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 aplausos